Es nuestra obligación, es nuestra forma de hacer política. Con la gente siempre hemos trabajado así, no es por oportunismo electoral, sino por un sentido de responsabilidad que cultivamos desde la actividad política como resabio quizás de la enseñanza de haber sido intendente del departamento de Paysandú. Así que con mucha satisfacción en este departamento que como tantos reclama respuestas, tiene problemas y dificultades y todos tenemos que ponernos a trabajar para intentar hacer algo. Estamos nosotros en el área de la seguridad impulsando decisiones contundentes en cuanto a recabar firmas. Entonces estamos terminando con el tema de la confesión del texto de la reforma constitucional, donde vamos a prever cuatro puntos, el allanamiento nocturno para el combate contra la pata base, contra la droga, en función de lo que diga el juez competente, de acuerdo a la ley que se dicte, guardia nacionales, es decir, militares en función de policía para ayudar a la policía, porque me parece que estamos desbordados y esto no es hablar por favor mal de la policía, que tenemos que hacerle un gran homenaje al esfuerzo de nuestros agentes policiales, pero hoy me parece que están mal capitaneados, están mal mandados y muy mal respaldados y por eso guardia nacional. El tercer punto es la reclusión permanente revisable para aquellos delitos gravísimos, no es tolerable que permitamos que compartan nuestras calles, nuestros ámbitos ciudadanos a gente que no está rehabilitada para estar en sociedad y que ha cometido delitos gravísimos y después evitar la puerta giratoria en cuanto a los delitos. Las penas tienen que cumplirse y no después liberarse de las mismas en función de instrumento liberatorio de la pena. Si un juez dice 11 años por determinado delito, son 11 años y no hay descuento. Chao, se terminó. Y terminemos con esa puerta giratoria que hace que el delincuente cometa un delito, salga, cometa otro, salga, cometa otro, salga. No señor, tenemos que terminar con eso porque de lo contrario no hay mano firme para enfrentar a la delincuencia y la delincuencia no se está ganando, la gente está presa del miedo, la impunidad de los delincuentes hace lamentablemente al miedo de la gente honesta. ¿Qué opina del nuevo código del proceso penal? Eso que se habla que a veces no hay compatibilidades o coordinaciones entre la policía, la fiscalía. Mire, hay que esperar el funcionamiento de un instrumento de poco tiempo de ejecución. Las leyes y los instrumentos legales y los códigos lo aplican los seres humanos y tenemos que buscarle la mejor aplicación para combatir la delincuencia. Y esto no tiene posibilidad de transarse. Hay que tener liderazgo, firmeza para conducir un país, para luchar contra la delincuencia, para enfrentar los problemas de la falta de trabajo crecientes en el Uruguay, los problemas de la educación, los problemas graves que nos impiden progresar en un país que ha crecido de manera importante desde el punto de vista de cuantía de producto adulto, pero que no va en la misma relación con lo que refiere al crecimiento social y humano del país y su gente. Ciudad del Plata, Carlos Daniel, le digo, presencia acá en Ciudad del Plata. Hablame de temas que se vayan a abordar para esta zona. Y los temas que importan en esta zona del departamento, que es la que más crece en el país, que hoy es un tercio de la población de San José, que tiene más de 17 fraccionamientos que se extienden en 9 kilómetros y donde faltan servicios, donde hay problemas en la educación, donde hay problemas enormes en la seguridad, donde hay problemas en el trabajo, donde hay problemas en la salud, donde hay problemas en la vivienda, donde hay problemas en acceder a calidad de vida, donde han habido mejoras, sí como siempre hay. Todos los gobiernos nacionales y todos los gobiernos departamentales tienen aciertos y también defectos. Lo que no hay que ocultar la realidad y hablarle a esa realidad, a recorrer esa realidad, a comprometernos con esa realidad, con soluciones, con propuestas, como hoy está el senador Jorge Larrañaga, lejos de las elecciones, lejos del tiempo electoral, no en un comité político, arrendando un salón en un barrio, hablarle a los vecinos y a expresar las propuestas, las soluciones concretas que se tienen y los mecanismos que estamos dispuestos a recorrer para llevarlas adelante y para que sean precisamente, no promesas sino respuestas.